Y Jesús me dio la vida, camino al cielo yo voy Esta alegría que yo siento aquí en mi vida No, no la cambio por la gloria de este mundo, no Estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozos, tengo alegría Yo tengo gozos, tengo alegría Yo tengo gozos, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozos, tengo alegría Camino al cielo yo voy Arriba, a ver, vamos, fue la falta Es la guitarra de la Llega de la Llega A ver, vamos a cantarlo de vuelta Pongan entusiasmo, eh Está cantando con pasión al rey de reyes A ver, tígalo con fuerza Si cree en su corazón, se trabe su muerte